Iniciamos con la noticia que acapara las primeras planas de los medios nacionales. Sorpresivamente y sin dar mayores detalles, el Ministerio de Salud anunció esta mañana que se está preparando este 2021 para aplicar la vacuna contra la COVID-19 a personas más vulnerables y en mayor riesgo. El anuncio lo realizó la doctora Carolina Dávila, quien es asesora para temas de salud del SILAIS Managua, en una conferencia con medios oficialistas. Dávila no precisó la cantidad de dosis con que las empresas o con que la marca o con que marca han adjudicado la compra de dichas vacunas, ni mucho menos cuando llegan al país. Nuestro gobierno para la aplicación de vacunas contra COVID para las poblaciones priorizadas, aquellos grupos que tengan mayores riesgos y vamos a iniciar durante este 2021 la aplicación de las vacunas contra el COVID. Asimismo, en la lucha contra el dengue, zika y chikungunya, nosotros vamos a hacer lo que es la aplicación de la herbicida. Vamos a realizar siete ciclos de aplicación de la herbicida del BTI que estamos atendiendo en toda la población, en todo el territorio nacional y estaremos llegando a través de los trabajadores de ETB, que son los celestitos, a cada vivienda para aplicar el BTI y poder seguir previniendo estas enfermedades. Asimismo, en este proceso estaremos trabajando con la red comunitaria, con quienes tenemos planificado hacer seis ciclos de limpieza, eliminación de criaderos en todo el territorio nacional para evitar esa formación de criaderos y que evitemos también la proliferación de mosquitos. Y mientras el Ministerio de Salud hace este anuncio, una revista inglesa que es especializada en negocios internacionales y asuntos mundiales asegura en un análisis que la vacuna podría estar en Nicaragua en dos próximos años. Controlar la pandemia de la COVID-19 y salir de ella podría tomarle un largo tiempo a Nicaragua y tendría efectos devastadores en la salud de los nicaragüenses de cumplirse la proyección que recientemente hizo la unidad de inteligencia The Economist, donde advirtió que los países de bajos ingresos como Nicaragua accederían a la vacuna hasta el 2023. Los epidemiólogos señalan que esta posibilidad de inmunización tardía solo alargará más la estadía de la pandemia en el país. Obviamente pasaríamos al año 2022 en la misma situación que se seguiría transmitiendo de una persona a otra el COVID-19 y esto nos traería más enfermos, más complicados, más fallecidos, pero también especialmente mayor cantidad de personas con el síndrome post-COVID, que significa personas que van a tener daños de carácter permanente en el cerebro, en el corazón, en los pulmones principalmente, pero también puede afectarse de otros órganos y entonces la calidad de vida, tanto de niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos, igual que personas mayores de 60 años, disminuiría su calidad de vida y la cantidad de años que debería vivir también se reduciría. Esto significa que la inmunidad necesaria va a retardarse mucho más por la inmunidad pasiva que las vacunas producen y el riesgo de que la enfermedad activa va a producir unas tasas de mortalidad y una tasa de hospitalizaciones más alta es lo que se va a ver en Nicaragua. Entonces, que el impacto del COVID que se da por las medidas preventivas, de todas maneras, el gobierno de Nicaragua no ha mostrado ningún interés en fortalecer y en reducir las actividades de aglomeración. En diciembre del año pasado, la OPS prometió entregar un donativo de vacunas a Nicaragua a través del mecanismo COVAX para inmunizar al 20% de la población. Pero los epidemiólogos aclararon que ahora, con la amenaza de la nueva cepa de la COVID-19, que es más contagiosa, la necesidad de inmunizar este año al 80% de la población urge más que nunca. En Nicaragua estamos en la segunda ola, todavía no sabemos cómo se va a desempeñar, pero ya obviamente con las cifras oficiales del Ministerio de Salud ya se demostró que de seis personas que fallecían semanalmente y a partir de noviembre estaban falleciendo por neumonía, que obviamente tenemos que sospechar que es COVID-19, estaban falleciendo 25, o sea, prácticamente cuatro veces más. Entonces ya eso te denota de que ya vamos para arriba, más los pacientes que estamos viendo cada día más, más los hospitales que están comenzando a llegar más casos, pero no es que estén llenos, pero están comenzando a llegar más casos. Entonces estamos en la segunda ola nosotros. Si efectivamente no logramos tener la cobertura desde el 80% este año, la epidemia se alarga, y si se alarga tiene un mayor costo. Yo creo que a estas alturas estar jugando con esto es peligrosísimo. El problema que tenemos en Nicaragua es que aunque se reciba un 20% de vacunas por parte de la OPS, esta va a estar siendo política de... usada como campaña política, como parte de la politización que desafortunadamente el gobierno tiene en Nicaragua y seguramente que ese 20% de vacunas va a ser priorizado para su gente, para su gente cercana y el pueblo en general, y va a quedar sin esta protección. De manera que habría que ver cuál va a ser la política sanitaria y la política de protección que el Ministerio de Salud y el gobierno va a tomar con este 20%. ¿Cuánto va a tardar en llegar a Nicaragua y cómo va a hacerse el manejo de todo esto? Con la inmunización tardía de toda la población, se requeriría incluso una mayor inmersión en materia de salud para asegurar las condiciones en infraestructura y preparación del personal de salud para atender no solo un creciente número de pacientes con COVID, sino también aquellos pacientes a los que el virus deje secuelas de salud severas, según especialistas. Gualquiria Chavarría, Voz TV.